Nuestro invitado del día de hoy, él es el entrenador de arqueras de nuestra institución. Me estoy refiriendo a Emiliano Bertolano. Hola Emiliano, buenas noches. Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Roberto? ¿Todo bien? Un gusto estar acá. Bueno, el gusto es para nosotros. Bueno, y hemos, en nuestro espacio, hemos entrevistado, charlado con los entrenadores de arquero masculino, como vos los conocés, Tato Monte o Claudio Arguello, pero es la primera vez, si bien nosotros hacemos el fútbol femenino de River, han salido varias de las chicas que jugaron, inclusive alguna por ahí está jugando en este momento, también en la primera. Tuvimos a uno de los técnicos de la primera de River, como es Christian Kolisek, pero el entrenador de arqueras, no. ¿Cómo se trabaja el entrenador de arqueras precisamente con las arqueras? Y vos tenés dos chicas que integraron el plantel de la selección argentina, una en el sub-20 y otra en la mayor. Sí, sí. Yo actualmente, Martina Crotter, que es la arquera que atajó todo el semestre pasado, actualmente ahora está en el Mundial, está en el sub-20, ahora el jueves juegan contra Alemania, así que siempre es un motivo de celebración tener una arquera en un Mundial, y el año pasado la Responda fue una de las tres arqueras que fue al Mundial a la mayor. Y este año sufrió, bueno, rotura de cruzados, y ahí estamos en el séptimo mes de recuperación, y estamos trabajando con ella para ponerla a punto para que vuelva cuanto antes a las canchas. Pero sí, siempre es un orgullo tener arqueras convocadas en la selección. Quizás en el mundo futbolístico no se te conozca tanto, por lo menos yo he buscado, tratando de saber siempre algo del invitado que vamos a tener, y hay muy poco sobre vos, o por lo menos yo no encontré tanto. ¿Cuáles son sus comienzos y para llegar ahora a ser el entrenador de arqueras de River? Bueno, Carlos, yo la verdad que tuve un proceso formativo bastante truncado, ¿no? No he llegado a primera división, y eso siempre ha sido, yo he tenido como una mirada muy peyorativa para conmigo mismo, en cuanto a la idea, en algún futuro, de poder dedicarme a esta profesión. Yo llego de la mano de Ale Sacone, que es quien me recomendó para el puesto. Yo venía trabajando con Ale, es un centro de formación de arqueros en red, en Costa Salguero, y Ale fue un poco el que me dio la posibilidad de, como dice él, de empezar a sumar horas de vuelo ya hace algunos años en la primera de River Femenino. Y la verdad que yo tengo que agradecerle prácticamente todo. Venía paralelo, venía haciendo la carrera de entrenador de arqueros que se hace en ATFA, y bueno, y Ale fue, sin dudas, uno de los pilares en mi formación como formador, ¿no? Y bueno, y él me recomendó, pues, en ese momento, en la primera de River estaba otro entrenador que tenía complicaciones porque también trabajaba en infantiles, masculino, y se le complicaba. Entonces yo medio como que fui a hacer mis primeras armas de a poquito y me terminé quedando. Y hoy en día ya voy para mi cuarto año en el club y estoy no solamente a cargo del plantel profesional, sino que de todas las arqueras del club. Siempre digo que tengo como el enorme privilegio y al mismo tiempo la enorme responsabilidad de trabajar con todas las arqueras del club. Hoy la estructura de fútbol femenino me lo permite poder desarrollarme no solamente con las arqueras profesionales, sino también con toda la tira de formativos. Emiliano, el Tano Pazman te saluda. ¿Cómo estás? Tano, querido, un gusto. Gracias. Muy bien, gracias. Igualmente. Te pregunto para un poco, para desaznar a la audiencia, y yo también entre ellos, ¿cuántas veces por semana trabaja el plantel femenino, digamos, si lo hacen en River, si lo hacen en Ezeiza? Contanos un poco cómo es el trabajo semanal. Bueno, la dinámica es exactamente igual de cualquier primera división masculina. Trabajamos seis días a la semana, mejor dicho, cinco días a la semana, porque tenemos el día de competencia, sería el sexto, y un día de recuperación. Nosotros, mirá, Tano, generalmente entrenamos en el centro de entrenamiento que tiene River en Urlinga. Ah, sí. Y hacemos las veces de local en River Camp. En River Camp jugamos de local en cancha uno, y siempre en el año tenemos la posibilidad de una o dos veces poder jugar en el Monumental. Pero generalmente jugamos en River Camp, y los entrenamientos los hacemos en Ezeiza. Una vez a la semana, generalmente, hacemos en las auxiliares del Monumental, pero siempre, viste que las auxiliares del Monumental, bueno, para los que no conocen, son de sintético. Sí. Y bueno, es medio un problema el sintético, viste, estar muy asociado con las lesiones, es complejo. Entonces, en el predio de Urlinga tenemos césped natural, se trabaja, la verdad que es mucho más cómodo, tenemos la infraestructura adecuada ahí para poder trabajar, todo a disposición, la verdad que es un lujo. Entonces, la mayoría de los días trabajamos ahí en Urlinga. Emiliano, Daniel Galazzo, te saludo. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, vos nombraste a ATFA, ¿no?, a la Asociación de Técnicos, recién. Yo fui de gente allí, yo. Yo te quiero preguntar, ¿desde cuándo se instauró la carrera de entrenador de arquero? ¿Cuánto hace que está esa carrera? Cuando yo estaba dando clases no lo estaba todavía. Bueno, mirá, Dani, la verdad que no te sabría decir hace cuánto. Sé que es bastante joven la carrera, debe tener unos 5 o 6 años. No me quiero recogar el dato preciso. Pero más o menos hace unos 5 o 6 años que está la carrera. Hoy por hoy, en realidad, en la práctica, no se exige todavía al entrenador de arqueros, de arqueras, que tengan la licencia para poder trabajar. La realidad es esa, no se exige. Históricamente... Está bien, y otra... Sí, sí. Y otra cosita, a ver, teniendo en cuenta la, ¿cómo decirlo? La diferente conformación física, si cabe, no se me ocurre otra cosa, de la mujer respecto del hombre. ¿Eso influye de alguna manera en que sea también paralelamente diferente respecto del hombre, el entrenamiento de una mujer arquero? Mirá, Dani, es como una pregunta muy recurrente esa, ¿viste? La realidad es que en el marco teórico hay diferenciaciones, no solamente en lo teórico, en lo práctico también, pero hay diferenciaciones en cuanto a lo hormonal, a la fuerza. Pero eso va a estar, ¿sabés dónde, dado? Si yo, por ejemplo, trabajo en un centro de entrenamiento específico de arqueros, y en una estación de trabajo, en un ejercicio determinado, tengo una mujer y un varón haciendo el mismo ejercicio. Ahí voy a notar mucho esa diferenciación en la fuerza, en la velocidad, en la potencia. Ahora, en cuanto a la semana de trabajo, cuando yo me pongo a hacer mi planificación, mi microciclo de trabajo, el microciclo de trabajo está regido exactamente como para un equipo masculino. Yo no es que, digo, bueno, no, porque en esta semana la mujer está en el periodo del ciclo hormonal de la mujer, bueno, quizás ahora porque está segregando más hormonas depresoras del sistema nervioso central, entonces yo ahora me voy a cuidar, me voy a poder trabajar la potencia. La realidad es que en la práctica no pasa eso. Si vos las vieras a las chicas trabajar, primero que son recontra competitivas, se tiran de cabeza, y cuando más o menos tenés algún trabajo medio de recuperación, medio tranca, medio como que te miran como diciendo, che, bueno, dale, dale que me quiero revolcar, me quiero tirar. Entonces, la realidad es esa. Sí hay que tener algunos cuidados en cuanto a la biomecánica, viste que la contextura de la cadera en la mujer es distinta, es un poco más abierta, con una cuestión anatómica, porque la mujer está preparada para dar a luz. Entonces ahí sí se puede generar como un valgo, en las rodillas, el valgo es cuando las rodillas se tienden a juntar, bueno, ahí a nivel ligamentario puede llegar a pasar, si no está bien fortificado el tren inferior y la zona abdominal, la zona media, si no está bien trabajada, puede generar lesiones ligamentarias. Pero también, el varón también, de hecho, Lara, Lara Esponda, la que les contaba al principio, que es la que sufrió la rotura de cruzado, se rompió casi cerquita cuando se rompió el Piti Martínez. Y el Piti Martínez tiene un cuadrice así grande, como mi cabeza. Entonces, la realidad es que sí, puede pasar que el ciclo hormonal pueda influir, puede pasar que esto de la apertura de la cadera, pero también puede que no, porque el Piti Martínez es un varón y se rompe los cruzados, y los varones se vienen rompiendo los cruzados. Entonces, la realidad es que en la práctica no hay diferencia. Yo planifico como si tuviera que planificar para trabajar con Armani, es la realidad. Mi microciclo de trabajo está tenido de todo lo que necesita la arquera para poder desarrollarse, entonces no es que yo ajuste un poco más o un poco menos, porque son mujeres, la verdad que no. De hecho, hasta te olvidás que son mujeres. Trabajás a, yo trabajo al 100, a todo lo que ellas me pueden dar, y la verdad es el VERS, es un placer. Contame, Emiliano, te quería preguntar, ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está jugando? ¿Cómo le está haciendo este año a la primera división femenina, digamos? Bueno, nosotros venimos de terminar el semestre pasado, terminamos, mirá, Tano, te voy a decir segundos, pero en realidad terminamos terceras porque, por diferencia de gol con Racing, por un gol terminamos terceras, pero en cantidad de puntos terminamos igual. Me hace acordar a la década del 70. Bueno, terminamos por un gol, terminamos terceras, pero después hicimos una campaña realmente muy buena. La realidad, Tano, me duele mucho, yo soy fanático del club, así como lo son ustedes, y tenemos en el femenino una hegemonía de Boca de ya hace mucho tiempo. Esa es la realidad. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. No podemos dejar de decir que venimos de hacer un semestre bárbaro, porque tuvimos un sudamericano, entonces tuvimos que postergar fechas, no pudimos jugar, tuvimos que después empezar a jugar cada tres, cada cuatro días, y ahora nos va a pasar lo mismo, Tano, porque ya arrancó el campeonato, ya va casi por la fecha seis, y todavía nosotros no jugamos ningún partido, porque tenemos ocho jugadoras en la sub-20. Entonces ahora cuando ya se reincorporen, Dios quiera que Argentina pueda seguir avanzando, pero cuando ellas vuelvan, ahí tenemos que empezar a recuperar las fechas. Bueno, Emiliano, vos, ¿cómo manejas, recién decías que tenías todo el fútbol femenino, desde los más chiquitos hasta los más grandes, ¿no? ¿Cómo, porque esto ha crecido hace unos años, el fútbol femenino, ¿no? ¿Cómo lo manejas? Lo que es la primera, con lo que son las más chiquititas, ¿no? ¿Vos te referís, Carlos, al entrenamiento propiamente dicho? No, o cómo eligen, ¿viste? Cómo llegan a River, las van a buscar, hacen algunas pruebas. Bien, generalmente, yo hago dos pruebas al año de arqueras solo, solamente arqueras. Eso es para las divisiones inferiores, que sería la sub-12, nosotros en River femenino tenemos sub-12 como la categoría inicial, sub-14, sub-16, reserva y primera, ¿sí? Eso nuclea toda la estructura de fútbol femenino. Hasta reserva, prácticamente, cada vez menos, pero sí te podría decir, entre sub-12 y sub-16, hacemos pruebas de arqueras. Y ahí, la última prueba de arqueras que hice a principio de año, vinieron 80 arqueras. Entonces, ahí tenemos el primer filtrado. De esas, este año nos quedamos con dos arqueras, de esas 80. La realidad es que cada vez son más, por suerte, las arqueras y empiezan más de chica. Que esa es una de las, una de las grandes problemáticas que venía arrastrando, ahora por suerte ya, de a poco no, el fútbol femenino, ¿no? Nos encontramos por ahí, yo cuando llegué al plantel profesional, tenía una arquera que tenía 25 años y había empezado a atajar, hacía cuatro, ¿no? Lo cual que el masculino sería impensado creer que un arquero que llega a un plantel profesional tiene cuatro años de, de trayectoria. Bueno, en el femenino, está pasando eso cada vez menos. Yo tengo, tengo arqueritas de, de 11 años que la realidad están a un nivel técnico tremendo, tremendo, y cuanto más chiquitas, mejor. Entonces, la idea es esa, es poder encontrarlas cada vez de más jovencitas para poder hacer el trabajo lo más, lo más exhaustivo y lo más minucioso posible. Yo también tengo una arquera, por ejemplo, mirá, esto es algo que pasa comúnmente, hay veces que se viene a probar y cuando le pedís el nombre, apellido y todo, te dice, ¿y dónde vivís? En Tucumán, me dicen. ¿Y cómo en Tucumán? Sí, en Tucumán. Bueno, y eso es un chino porque hoy por hoy todavía la estructura no nos permite poder traer a una jugadora de Tucumán y poder mantenerla como por ahí sí pasa en el masculino. Entonces, lo que estamos haciendo, bueno, ver si un poco la gobernación de Tucumán la puede ayudar, qué manera se puede ir ayudando para que venga por ahí una semana al mes a poder entrenar con el plantel, con lo que serían sus compañeras y ver de qué forma si la nena se va adaptando, si la familia puede hacer esfuerzo. Acá hay mucho esfuerzo de las familias, pero muchísimo esfuerzo de las familias dentro del fútbol femenino que si no estuvieran sería imposible para las nenas poder ir avanzando en esto. Pero sí, es verdad que en el interior del país como todo hay un potencial enorme. Entonces, yo creo que conforme vaya avanzando el fútbol femenino vamos a ir encontrando cada vez más jugadoras ahí. Hoy por hoy más o menos es así. Esto quiere decir, Emiliano, que a diferencia de lo que ocurre con el fútbol masculino las chicas que en sus diferentes edades se les vayan destacando van a progresar directamente en sus clubes de origen o de la zona donde son, teniendo limitado el acceso al fútbol grande, si quieres llamarlo así. Sí, hoy por hoy pasa mucho eso y también imagínate que nosotros somos River, ¿no? Una de las instituciones más grandes del mundo. A Boca también le pasa a todos los clubes del país. Imagínate si... Sí, sí, por eso lo planteaba el general. Claro, y imagínate para los clubes de las provincias lo difícil que es, ¿no? Entonces que las nenas se puedan desarrollar. De hecho, hay todavía clubes de primera división en el femenino y en su estructura de formativas que hay arqueras, hay planteles que no tienen entrenador de arqueras, por ejemplo, ¿no? no podría situar cuál, pero sí sabemos que todavía hay en la estructura de formativas de ciertos clubes, todavía, por ejemplo, no hay entrenadores de arqueras, entonces, imagínate lo que queda para clubes del interior del país más vulnerados que no tienen tantos recursos. A mí me impresiona, Emiliano, el avance que han tenido las mujeres en el fútbol argentino. Nosotros, cuando yo era chico que yo iba a la cancha al Monumental, que todavía no estaba la Cibori Alta, estaba la... La figura femenina. La femenina que estaba atrás del arco, sí, lo que hoy es la Centenario Baja, pero serían 100, 150 mujeres que iban por Amadeo fundamentalmente, ¿no? Tenía toda la facha. Pero yo voy a la cancha ahora y te diría que hay un 30, un 40% de mujeres, este... de hecho, yo generalmente voy con una de mis hijas que va a la cancha todos los domingos. Así que, eso me impresiona y también en todos los clubes así, en Pilar, en donde se juegan campeonatos de fútbol amateur de hombres, también está el mismo campeonato para mujeres, ¿no? Eso ha crecido muchísimo. Sí, cada vez se ve más, por suerte, cada vez se ve más y conforme vaya creciendo se va a ir profesionalizando más, ¿no? Hoy todavía nuestro fútbol de primera división es semiprofesional, todavía no es profesional del todo. Eso te iba a preguntar, sí. Pero, por ejemplo, en nuestra institución no me quiero meter en cosas muy técnicas que por ahí no manejo, pero sí nosotros las jugadoras de primera a jugadoras que vienen del interior por ahí tienen vivienda, tienen un salario, tienen, por ejemplo, comen en el club, desayunan en el club, tienen la comida de la noche, tienen traslados en muchos casos para primera división hay como una condensión muy grande, si bien no te puedo decir que viven pata para arriba y viven bárbaro, pero sí por lo menos tienen de a poco la posibilidad de ir de vivir del fútbol, ¿no? Que no es poco hoy en día y más en la coyuntura de la situación en la que estamos a nivel país, entonces, también, siempre se mira, viste, el vacío medio vacío, pero me parece que también es importante ver todo lo que se ha avanzado, falta muchísimo, seguro, seguro que falta muchísimo, pero me parece que se va por buen camino. Emiliano, viste que en el fútbol, cuando nosotros jugábamos, creo que hasta el día de hoy, siempre eran los gorditos o el más malo que iba al arco, ¿no? En el caso de, en el caso de las nenas, vienen ya con esa vocación de ser arqueras o vienen con otra intención y de repente se inclinan porque no hay otra alternativa. No, yo estimo que a lo mejor en algún momento por ahí pudo haber sido así, ¿no? Pero hoy en día no, ya están como muy marcadas, si bien la población de arqueras, una cosa es cuando yo hago pruebas de arqueras netamente, pero el otro día, por ejemplo, hicimos prueba general para categorías sub-14 y sub-16 y vinieron más o menos, no te quiero mentir, pero han venido, no sé, unas 200 chicas a probarse. De esas 200, 15 eran arqueras. En otro momento hubiesen venido 7 por ahí. Pero allá por ahí son 15 dentro de una prueba masiva. Y yo estoy seguro que a fin de año cuando hagamos pruebas de arqueras solamente van a venir otras 70, 80 o 100 chicas. Cada vez se está eligiendo más la posición. Con lo cual, para nosotros es una suerte. Ahora la búsqueda siempre es empezar a alinear el biotipo, ¿no? Porque después te pasa eso. Te pasa que tenés mucha población de arqueras y ahora lo que hay que empezar a definir ese biotipo de arquera que se ajuste más a las necesidades del puesto. De todas maneras, si tenemos... Ya son pocas. Y si las que hay son buenas y todavía no da el biotipo porque no da la talla, no me la puedo perder. Entonces, es como un todo, ¿no? Se busca un todo. Siempre apuntamos a... No sé, me encantaría tener que era de un metro noventa. Pero bueno, ya el promedio de la mujer argentina ya es bajo, entonces, ahí te acorta el margen. Sí, tal cual. Y yo creo que el último mundial con el Dibu, eso ha influido mucho quizás en las mujeres, también en los chicos. Antes no se veía por ahí a un chiquito de 6, 7 años tener un buzo de arquero y ahora sí lo tienen, ¿no? Sí, de hecho a la prueba, cuando hago pruebas de arqueras, muchas vienen con la 23 Martín. Es una realidad. Yo creo que también en mi época yo soy del 82 y un poco el bundelgólico en los noventa a mí también me... Ahí es como que... Son como sismas que se van generando, ¿no? Como periodos, como hay rupturas. Cuando hay gente así destacada, me parece que colabora también, va en beneficio de la elección del puesto, que bueno, es apasionante, ¿no? Cuando uno se mete se apasiona por completo. Sí, tal cual. Ah, yo pensé que Dani quería hacerte una consulta más este... No, no, yo un dato de color. Lo que yo no entiendo del puesto arquero en general hoy en día es un dato de color, Emiliano, ¿eh? Es la manga corta, no lo puedo entender en agosto, por ejemplo, porque el jugador de cancha viene con precalentamiento y lo sigue manteniendo. El arquero, digo, ¿cómo no se entumece hasta para saltar porque el frío te entumece? No lo entiendo eso. No sé si son imposiciones de la marca, no lo sé. Yo creo que tiene que ver más con la marca, ¿no? Cuando yo era chico usaba uso con podera y me pongo que quedaba más con la marca. Porque sí, otra explicación, está como instalado ya, ¿no? Es manga corta y es manga corta, sobre todo en un puesto en el que por ahí tocaste la pelota dos veces en todo el partido, ¿no? Entonces estás por ahí quieto y instalándote. Sí, la realidad es que no sé por qué, pero es verdad, es verdad, nuestras arqueras están todas con remera, manga corta. Emiliano, ¿qué pregunta no te hicimos sobre el fútbol femenino, sobre el puesto que vos entrenas, que te gustaría destacar en estos dos minutos que nos quedan del programa? No, yo creo que no sé si hay alguna pregunta que me hubiese gustado que me hagan o algo, contarles algo muy revelador. La realidad es que está cada vez más emparentado con el masculino en cierto punto, en los procesos, las formas de trabajar, en la disponibilidad de elementos y demás. Entonces, no hay tanta diferenciación. Sí, obviamente, le falta crecimiento, estamos trabajando para desarrollarlo, para que cada vez sea más competitivo, para que cada vez sea más atractivo y convoque un poco más de gente a las canchas del fútbol femenino, pero básicamente no hay nada que yo, a lo mejor si llegaron con mayores expectativas hasta este momento podría haberles dicho algo mucho más revelador, pero no, porque la dinámica de trabajo es exactamente igual, no varía solo por algunos detalles que comentamos de estas cuestiones que tienen que ver con la biomecánica en algún punto en particular o con la fuerza y la potencia, pero después la realidad, chicos, es que es muy similar. En el River Camp, por ejemplo, el día que juegan River Boca se llena. Sí, no, explota, tan o, hermoso se pone. Sí, yo he ido a ver la vez pasada, fui al River Camp a ver, no me acuerdo si era la sexta, jugaban varias divisiones y jugaba River Boca y estaba repleto. Bueno, ahora en este semestre nos toca jugar de visitante. Ah, mirá, ahí no te voy a acompañar porque me van a matar. Emiliano, bueno, se nos terminó el programa. Agradecerte y, bueno, conocer un poco más del fútbol femenino y de esa, de ser técnico de arquera. Uno sabe que en el fútbol femenino hay técnicas también mujeres o técnicos mujeres y cuando hablé con Lau y me propuso tener esta charla contigo me pareció enriquecedora porque demuestra al oyente un poco lo que vos comentabas sobre la parte femenina con lo masculino y dónde pueden estar las diferencias, ¿no? Eso creo que es muy sustancioso para todos aquellos que vemos el fútbol femenino a veces por televisión y nada más y no sabemos un poco la temática como vos la explicaste. Así que de mi parte te agradecemos estos minutos que nos has brindado y esta charla que para nosotros por lo menos nos ha dejado algo que yo por lo menos no conocía. Bueno, bueno, el agradecido soy yo gracias gracias por la por la invitación la verdad que ha sido ha sido un gusto así que muchas gracias. Abrazo grande Emiliano un millón de gracias de nuevo. Gracias por tu tiempo Emiliano abrazo abrazo grande